¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? ¿Qué es la demanda de acción de nulidad electoral? Y bueno, también las quejas, las denuncias que tramitaron la gente durante el proceso electoral y posterior en la posible compra de votos, que filas en casas, que gente que fue a votar y ya habían votado. Muertos, atípicos, atípicos, atípicos. El señor, que día, la semana pasada presentamos un caso aquí de un señor que cuyo, que es tu cédula, está en el censo electoral en Barranca de Bermeja. Y votó en la casilla. Y mostró el certificado de votar. Pero el señor no, como tal, fue información que se consiguió, tengo entendido. Ah, no, 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 venga, yo voté, ajá, no, 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 porque es que hay algo, es más, a nosotros nos pidieron, no vayan a presentar eso, por favor, pero esa información hay que presentarla, eso no hay que. Y por eso, se suman muchas cosas extrañas, es todo lo que está sucediendo y de alguna forma este es un, me imagino yo, debe ser un compensatorio de todas esas situaciones anómalas. Por eso, por conocer el documento, quedamos en la noticia de que fue demandada por unidad la elección del alcalde. Anoche, presidente, me hablé con una de las personas cercanas al excandidato, Carlos Julio Plata, sobre ese tema y me confirmó que sí la denuncia. Le dije, regáleme copia, y estaba intentando conseguirnos copia para enviármela, pero ya con esa fuente que sé que es de absoluta credibilidad, pues ya puedo dar la noticia que sí fue cierto, que se instauró esa acción, ¿cómo es? Acción de nulidad electoral. Demanda de acción de nulidad electoral. Ante el Tribunal Administrativo del Metro. Otro hecho, pues ustedes ya lo dijeron, ¿no? La investigación abierta al registrador municipal, que fue quien manejó este proceso también electoral en la casilla. ¡Listo!